Quien en tus brazos se envuelve, yo soy el que te da cariño, quien en tus brazos se envuelve No estás conmigo, no te preocupes, eso no te conviene Escucha lo que te digo, si tú te vas, no te vienes Si me quieres y en mi confías, tú te...